Proveniente del exterior, estuvo en Guayaquil, Jenny Acevedo, directora del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Maravillosa, realmente muy, muy bueno todo el nivel del Congreso en sí. Compartimos el escenario con gente también ahí de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Buenos Aires y de Chile, porque Sandra Maceo Jane fue la organizadora de este congreso que realmente llevó a congregar figuras de gran relevancia del ambiente internacional. La presencia correntina, ¿en qué consistió? Y temas. Temas a tratar, hablamos del fango de tierras del volcán, de técnicas de masaje circulatorio, evacuador de toxinas. Además, se habló José Escalante, habló de todo lo que es contractura muscular, hicimos un curso post-congreso de técnicas de masaje y mi esposo habló toda la parte médica de diatrogenia en estética, no al intrusismo profesional de parte de la cosmetóloga y la esteticista. Saldo súper positivo. Sí, realmente una maravillosa experiencia que nos deja también a nosotros muy contentos porque estamos muy felices de lo que podemos brindar a la gente y realmente con invitaciones para otros congresos a nivel internacional también. Así que es una maravillosa experiencia que me fortalece en lo que respecta al contenido de nuestras clases aquí en el Centro de Estudios. Cuando esta nota salga al aire este fin de semana, ¿dónde van a estar? Vamos a estar en Puerto Iguazú, en el primer congreso internacional de las tres fronteras de kinesiología. Vamos a estar en el stand de Tierras del Volcán acompañando este evento de gran magnitud en el Hotel Amerian de Puerto Iguazú. Jenny, gracias y hasta la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias a vos por compartir todas estas maravillosas experiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!